¿Qué es el Ministerio de Economía? ¿Cómo garantizar que esos nuevos ingresos que tenga el país no terminen como los anteriores fugándose también? Muy bien. Fíjate, Ernesto. El presidente Nicolás Maduro mostró unos números muy contundentes. Entre el año 2013 y el año 2020 Venezuela ha perdido el 99% de sus ingresos. Yo le decía al cuerpo diplomático recientemente, hagan un ejercicio en sus países e imaginen que sus países pierden el 99% de sus ingresos. ¿Qué hubiese ocurrido? Eso es algo que también debe responderse el pueblo venezolano. Por eso yo llamo la resistencia victoriosa, porque el hecho de que Venezuela esté en paz, el hecho de que Venezuela esté buscando su forma de superar esta situación de bloqueo, significa un gran ímpetu de combate, de batalla, pero siempre un pueblo muy signado por ser indestructible. Eso no es una consigna. Lo hemos demostrado en estos años de bloqueo. Y cuando el presidente fue, dijo, hemos perdido el 99% de nuestros ingresos. Aquí está este instrumento para garantizar ingresos a Venezuela. Un instrumento además, Ernesto, que tiene, está muy blindado desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurídico, y la ley señala muy claramente en su artículo 18, para qué serán destinados estos ingresos. Dice en el numeral 1, estos ingresos serán destinados para reforzar el sistema de compensación de remuneraciones de los trabajadores. Restituir el sistema de remuneraciones de los trabajadores. Número 2, estos recursos serán destinados a consolidar el sistema de protección social en Venezuela, que todos sabemos está concebido en el sistema patria. Número 3, los recursos serán destinados para recomponer, recuperar y mantener los servicios públicos que han sido duramente golpeados por el bloqueo. Tú sabes bien que nuestros servicios públicos, agua, electricidad, telecomunicaciones, estaban muy atados a tecnologías o de Estados Unidos o de Europa. Y son bloques imperiales que tienen bloqueada Venezuela y eso ha afectado tremendamente. Además que la pérdida de ingresos en divisas, sin duda alguna, impactó en el mantenimiento de los servicios. Luego está el numeral 4 que dice, los recursos se destinarán al impulso de los motores productivos de la agenda económica bolivariana, desarrollo productivo de Venezuela. Y el último numeral, el quinto, señala que serán destinados para la recuperación de la infraestructura en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.